Eres como una mariposa Vuelas y te posas de boca en boca Fácil y ligera de quien te provoca Yo soy ratón de tu ratolera Trampa que no mata pero no libera Vivo muriendo prisionero Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Y ábrete de flor en flor Seduciendo a los pístilos Y vuela cerca del sol Pa' que sientas lo que es dolor Ay mujer, como haces daño Pasan los minutos cual si fueran años Mira estos celos me están matando Ay mujer, qué fácil eres Abres tus alitas, muslos de colores Donde se pasan tus sabores Mariposa traicionera Todo se lo lleva el viento Mariposa no regreso Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Ya no regreso contigo Ay mariposa de amor, mi mariposa de amor Nunca jamás junto a ti Vuela amor, mi mariposa de amor Que tengas suerte en tu vida Ay, 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 dolor Yo te lloré en todo un río Ay, 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 amor Tú te me vas a volar Ay, 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 ay Eres inevitable amor Casi como respirar Casi como respirar Llegué a tus playas sin puntual Pero no me rendiré Soy tu amor clandestino Soy el viento sin destino Que se cuela en tus faldas, mi amor Un soñador, un clandestino Que se juega hasta la vida, mi amor Clandestino Amar, amar, amor No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio y dolor Se nos cae todo el cielo De esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Clandestino El universo conspiró Inevitable corazón Clandestino Eterno amor Pero me duele No gritar Tu nombre En toda libertad Bajo sospecha Hay que callar Y te sueño Fiel con piel Ahogado en besos Y tus risas Amor Y me hundo En el calor Que hay en tus mundos En tu mar Llorando en silencio Temblando Tu ausencia Rodándole al cielo Y fingiendo Estar muy bien No, 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 no Mi amor clandestino En el silencio El dolor Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Inevitable Casi como respirar Se nos cae todo el cielo De tanto esperar Clandestino No te engañes más Ya no te mientas El aire ya pasó Ya pasó Y de verdad Ya no tengas miedo Solo tú mantienes mi respiración Hace tanto que ya espera De al viento amor Se nos cae todo el cielo Cae el llanto del cielo De esperar Hace tanto que ya espera Hace tanto que ya espera De tu luz De amor Se nos cae todo el cielo Se nos cae todo el cielo No te engañe el amor No sabía de tristezas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Ni de lágrimas Que me hicieran llorar Yo sabía de cariño De ternura Porque a mí desde pequeño Eso me enseñó mamá Eso y muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Yo fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde compré así Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Yo vivía tan distinto Algo hermoso Algo divino Lleno de felicidad Yo sabía de alegrías La belleza de la vida Pero no de soledad Pero no de soledad De eso hay muchas cosas más Yo jamás sufrí Yo jamás lloré Yo era muy feliz Yo vivía muy bien Hasta que te conocí Vi la vida con dolor No te miento Fui feliz Aunque con muy poco amor Y muy tarde compré así Que no te debía más Porque ahora pienso en ti Más que ayer Mucho más Más que ayer 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 Ahora quiero que me digas si valió o no la pena El haberte conocido porque no te creo más Y es que tú fuiste muy mala, si muy mala conmigo Por eso no te quiero, no te quiero ver jamás Vete, vete, vete salte de mi pena Vete, no te quiero, no te quiero ver jamás Porque lloras mi amor, que te fluye en la piel Te despiertas en un llanto con espantos de dolor Son los monstruos del ayer, son tus miedos corazón Sabes bien que yo te amo, te pido tengas fe No sufres más, no mi bebé Eres la mariposa que vuela hacia el huracán Cuéntame de tu pesar, suelta todo tu dolor Dímelo Un huracán y una mariposa Levanse en la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Solquí la sal, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia del corazón Te oye la desilusión, muda desesperación Pero todo tiene alivio, menos el decir adiós Y si te vas así, yo moriré Y te amarras a tu piano Y te vas al alto mar Y te quieres escapar Y te quieres diluir No, mi amor Junto a una caña y una mariposa Levanse en la cara en medio de la mar Lluvia de esperanza, lluvia del corazón Siempre ahí estaré, no fallaré Desde el cielo, lluvia del corazón Solquí la sal, la esperanza La esperanza y la luz No importa lo que pase, no importa jamás No, no Lluvia del corazón Lluvia del corazón Lluvia del corazón Oh, 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 oh No importa los pases, no importa jamás, no, no, lluvia el corazón. Tienes todos los espacios, inundados de tu ausencia, inundados de silencio, no hay palabras, no hay perdón. Tú me tienes olvidado, no respondes a llamados, no eches tierra a la palabra, me condenas a la nada, no me entierres sin perdón. Música Mira corazón que es el engaño, se revierte y hace daño, se revienta en el aire como pompas de jabón. Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Música Ay, el record que nos envenena, nos hace daño. Aunque no regreses corazón, hace perdonarme. Música El verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no presiona, no revienta como pompas de jabón. Música Un error es algo malo, no justifico la traición. Música Los amantes verdaderos se comprenden, se aman y se olvidan del rencor. Música Y me revuelvo en la cama, cerrándome a la nada, implorando tu perdón. Música Mira corazón cuánto te extraño, pasan días, pasan años, y mi vida se revienta como pompas de jabón. Música Cómo pude verte yo herido, engañarte y ofendido, alma gemela, no te olvido aunque me arranque el corazón. Música Aunque no regreses corazón, hace perdonarme, el verdadero amor perdona, no abandona, no se quiebra, no presiona, no revienta como pompas de jabón. Música Música Verdadero amor perdona, verdadero amor perdona, si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Música Si el amor es verdadero, no se quiebra, no abandona. Música 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 Vas por el mundo destrozando corazones, podrás tener más de mil hombres a tus pies, pero mi amor ya lo verás, no lo repones, oye mi nena, tú mi reina, te me vas a volar. Música 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 Nos fue trabando la rutina, fue llenando de vacíos, fuimos ahogando la palabra y explotando en puros líos, te deseo suerte amor, ya me voy a lo olvidar. Amigo, solo le pido a Dios darte alivio. Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu. Arde el amor y la luz, arde el cielo y el amor. Salga el alcohol, salga el demonio, un infierno, un manicomio. Gritos, violencia, platos rotos, como ciega la demencia. Solo yo te pido amor, que nunca te abandones. Solo le pido a Dios darte alivio. Arde, arde el cielo y el dolor, arde mi espíritu. Arde el amor y la luz, arde el cielo y el amor. Sangra, sangra el cielo y la luz, sangra mi espíritu. Arde el amor y la luz, arde el cielo y el amor. Arde el amor. Arde el amor. Arde el lore. Arde el amor. Arde el amor. load enojo el corazón. Arde el amor. Arde, arde el cielo y el dolor Arde mi espíritu, arde el amor y la luz Arde ese amor Sangra, sangra el cielo y el dolor Sangra mi espíritu, arde y se quema la luz Arde el cielo amor Trozos del cielo en ardor Trozos del cielo en ardor Se está quemando el cielo ya Arde el cielo en ardor Arde el cielo en ardor Te extraño más que nunca y no sé qué hacer Despierto y te recuerdo al amanecer Me espera otro día por vivir sin ti El espejo no miente, me veo tan diferente Me haces falta todo La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida Me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo Pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz La gente pasa y pasa siempre tan igual El ritmo de la vida El ritmo de la vida me parece mal El ritmo de la vida me parece mal Era tan diferente cuando estabas tú Sé que era tan diferente cuando estabas tú No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar Sufriendo en la espera de verte llegar El frío de mi cuerpo pregunta por ti Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz No hay nada más difícil No hay nada más difícil que vivir sin ti No hay nada más difícil que vivir sin ti No Sufriendo en la espera de verte llegar Y no sé dónde estás Si no te hubiera sido sería tan feliz Si no te hubiera sido sería tan feliz Feliz Todos me llaman el pestiburón, el rey de los mares alados Todos me llaman el pestiburón, el rey y el amante dotado Ay, 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 voy desafiando el amor en busca de algunas sirenas Ay, 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 voy mordiendo el amor, cuidado sirenas Ya ha llegado y está desenfrenado, ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón, el que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón, el que te come mi amor Ay, 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 voy con mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Encanto en la vida que soy tiburón Estoy del amor enamorado Sé que encanto en la vida y encanto el amor Que yo soy un tiburón enamorado Ay, 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 que te como mi amor Entierro mis dientes, me ardo Ay, 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 bombón, que te como mi amor Cuidado sirenas Ya ha llegado y está desenfrenado Ya llegó el tiburón Soy el rey del amar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Y viene el tiburón Y viene el tiburón Que tiene todo, todo en su vida Que en realidad está en soledad Y viene el tiburón Y viene el tiburón Que nunca encuentra, solo anda en busca Busca su presa, amor Ya llegó Ya llegó el tiburón Soy el rey del mar, tiburón El que te come a besos Pero yo soy el rey del mar, tiburón El que te come mi amor Ay, 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 bombón, mi sirena de amor Y ten cuidado del beso Ay, 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 ese exceso de amor Ella llegó al tiburón Sep, letalki, es الا Chuf Ay, 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 ay Ay, 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 ay Nomás pero suspenlas Husky, ay, ay, ay Al tiburón No, mi sino Yo, no Supongo ker S U L De 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 Bendito el lugar Y el motivo de estar ahí Bendita la coincidencia Bendito el reloj Que nos puso punto al aire Bendita sea tu presencia Bendito Dios por encontrarlo En el camino Y de quitarme esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Bendita la luz Bendita la luz de tu mirada Desde el alma Bendita la luz de tu mirada 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 La mirada Bendito Dios Por encontrarnos En el camino Y de quitarme Esta soledad De mi destino Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Oh Gloria divina Diste suerte Del buen tino De encontrarte Justo ahí En medio del camino Gloria al cielo De encontrarte Ahora Llevarte mi soledad Y coincidir en mi destino En el mismo destino Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz Es tu mirada Bendita la luz Bendita la luz Bendita la luz De tu mirada Bendita mirada Bendita mirada Oh Desde el alma Tu mirada Bendita, bendita, bendita mirada Bendita tu alma Y bendita tu luz Tu mirada Tu mirada Oh, 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 oh Te digo es Es tan bendita tu luz Amor, amor Bendita la luz Bendita el reloj Bendito el lugar Bendito el reloj Benditos tus besos Cerquita del mar Y tu mirada Oh, 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 oh Amor, amor Que bendita tu mirada Tu mirada Tu mirada Ojalá Y te me borraras de mis sueños Y poder desdibujarte Ojalá y pudiera ahogarte en un charco lleno de rosas y amor Ojalá y se me olvidara hasta tu nombre a oerlo dentro del mar Ojalá y que tu sonrisa de verano se pudiera ya borrar Vuelve corazón, vuelve a mi lado Vuelve corazón, no vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y te me esfumaras de mis sueños vida mía Para no volverte a ver No, ni en sueños ¿Cómo puedo yo borrar tus besos vida? Están tatuados en mi piel Quiero de una vez por todas y alargarte Y borrarte de mi ser Ojalá y la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no pensar en ti O que pase un milagro, pase algo Que me lleve hasta ti Vuelve corazón Vuelve corazón Vuelve a mi lado Pero no, 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 no vuelve corazón No vuelve, no vuelve, no vuelve, no Ojalá y te me borraras para siempre de mi vida Para no volverte a ver Y ojalá y te me borraras por las noches en el día Para no volverte a ver Y ojalá y ojalá y te me esfumaras de mis sueños Vida mía y que no me lluevas más Y ojalá y que la lluvia me ahogue entre sus brazos Para no volverte a ver Y en mis sueños Pa' que parece llover Sueños 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 Amor mío Si estoy debajo del vaivén de tus piernas Si estoy hundido en un vaivén de caderas Esto es el cielo, es mi cielo Amor fugado Me tomas, me dejas, me exprimes y me tiras a un lado Te vas a otros cielos y regresas como los colibrís Me tienes como un perro a tus pies Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel Vuelve a mi que un boca y provoca Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Yo no puedo compartir tus labios Amor mutante Amigos con derecho y sin derecho de tenerte siempre Y siempre tengo que esperar Paciente El pedazo que me toca de ti Relámpagos de alcohol Las voces solas llorar en el sol Mi boca en que amas torturada De desnudas angelada Luego te vas Otra vez mi boca insensata Vuelve a caer en tu piel de miel Vuelve a mi que un boca duele Vuelvo a caer de tus pechos a tu par de pies Labios compartidos, labios divididos Mi amor, yo no puedo compartir tus labios Que comparto el engaño Y comparto mis días y el dolor Ya no puedo compartir tus labios Que me parta un rayo Que me entierre el olvido Mi amor Pero no puedo más Compartir tus labios Compartir tus besos Labios compartidos Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Te amo con toda mi fe sin medida Te amo que estés compartida Tus labios tienen el control Y sigues tú con el control Te quiero, si te quiero Voy andando como fiera Tras tus pies, amor Te veo y te deseo Pero tú tienes tu dueño Y no te puedes salvar Los días se pasan sin ti Las noches se alargan sin ti Sin tu amor, sin tus besos Ay, si tuvieras libertad A tu lado yo estaría, amor Dame, dame una señal Cuando seas libre, mi amor Ay, no lo puedo soportar No me quiero derrubar Mándale un mensaje Manda una señal Manda una señal, mi amor Manda una señal, amor Te veo la palabra de unos brazos que no te dejan mover Te deseo y me deseas Hey, estoy viviendo sin vivir Hey, estoy viviendo sin vivir Estoy muriendo sin poder morir Hey, dime, dime, dime Cuando seas libre, mi amor Cuando seas libre, mi amor Te deseo y me deseo Oh, 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 oh Te deseo y te adar Tú le das Vivir sin ti, vivir Estarse muriendo sin morir Estar sin ti, estar Estarse muriendo sin morir Amor, ¿dónde estarás? Mando un mensaje, una señal Y no, no pararé No viviré sin ti, amor No! No viviré sin ti, amor 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 ¿Quién te cortó las alas? Es mi ángel ¿Quién te arrancó los sueños hoy? ¿Quién te arrodilló para humillarte? ¿Quién te arrodilló? ¿Quién te arrodilló? No te derrumbes, amor ¿Quién ató tus manos, ató el deseo? ¿Quién mató tu risa, mató tu Dios? ¿Quién me sangró tus labios y tu credo? ¿Por qué no permitiste, ángel de amor? Déjame curarte, vida Déjame darte todo, mi amor Ángel Ángel, ángel, ángel de amor No te abandones No te derrumbes, amor Ángel Ángel, ángel, ángel Te doy, mi amor Abre tus alas Deja tus sueños volar Ángel 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 Ángel, somos arena y mar No te abandones, no te derrumbes amor Ángel, 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 te doy mi amor Abre tus alas, deja tus sueños volar Ángel, amo Pero mi amor ya nunca te denuncie Pero mi amor ya nunca te denuncie Iba caminando por las calles empapadas en olvido Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba sin luz, iba sin sol, iba sin un sentido Iba muriéndome, iba volando sobre el mar Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con ángeles caídos Iba por los parques con fantasmas y con expanding Iba por los parques con fantasmas y con fantasmas y con fantasmas y con reflexiones caídos ¡Vámonos! Esa mujer me está matando, me ha espinado el corazón Por más que trato de olvidarla, mi alma no da razón Mi corazón aplastado, volvido y abandonado A ver, a ver, ¿sabes? Dime mi amor, ¿cuánto amor? Y qué dolor nos quedó Ay, corazón espinado, ¿cómo duele, qué duele mamá? Ay, cómo me duele el amor Cómo duele, cómo duele el corazón cuando uno es bien entregado Pero no olvides mujer que algún día dirás Ay, 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 cómo me duele el amor Ay, corazón espinado, cómo duele, me duele mamá Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, corazón espinado Ay, ay, cómo me duele el amor Ay, 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 di HERN 8 8 8 10 Cómo me duele el olvido Cómo duele el corazón Cómo me duele estar vivo Sin tenerte a un lado, amor Corazón espinado 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo era una persona con dolor Sin embargo yo daba, daba todo por amor Siempre daba todo el corazón Oh 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 Y mira yo estaba abandonado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste con mi lado un corazón Mi vida cambió al amanecer Y mira yo estaba desahuciado Y mira yo estaba por caer De repente llegaste con mi lado un corazón Mi vida cambió al amanecer Soy el polvo del camino Que se levanta De tanto olvido Eres tú mi madrugada La lluvia apasionada Mi sangre y el destino Oh 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 De ti amor Salió El sol Llegando de nuevo amanecer Salió Salió Llegando de nuevo amanecer Salió Está llegando un beso con el sol Salió Llegando de nuevo amanecer Salió Salió Llegando de nuevo amanecer Salió ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas noches, vittoros. Es un mes, ci será. Buenas noches, vittoros. Ay, qué bonitos ojos. Ay, qué bonita boca. Ay, soy su prisionero. Y me reviento en deseo. Una seductora. Es un mes, ci será. Una seductora. Una seductora. Una seductora. Es un mes, ci será. 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 Ella despidió a su amor Él partió en un barco en el muelle de San Blas Él juró que volvería Y empapada en llanto ella juró que esperaría Miles de lunas pasaron Y siempre ella estaba en el muelle esperando Muchas tardes se anidaron Se anidaron en su pelo y en sus labios Llevaba el mismo vestido Y por si él volviera no se fuera a equivocar Los cangrejos le mordían Su ropaje, su tristeza y su ilusión Y el tiempo se escurrió Y sus ojos se le llenaron Y amaneceres Y del mar se enamoró Y su cuerpo se enraizó En el muelle Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Su cabello se blanqueó Pero ningún barco a su amor le devolvía Y en el pueblo le decían Le decían la loca del muelle de San Blas Y una tarde de abril Me intentaron trasladar Al man y coño Sola, sola en el muelle de San Blas Nadie la pudo arrancar Y del mar nunca jamás La separaron Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su espíritu Sola, sola con su amor en mar Sola, sola en el olvido Sola, sola con su espíritu Sola, sola con el sueño en mar Sola, sola en el muelle de San Blas Sola, sola con su amor en mar Sola, sola con su amor en mar Sola, en el muelle de San Blas Sola, sola con su espíritu 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 Solo, solo, me quedo Música Yo sé que te perdí, la luz se ha puesto muy mojada Mirada triste está nublada, y en mis ojos no ha parado de llover Música Solo ya sin ti, me tienes como un perro herido Música Me tienes como un ave sin su nido Estoy solo como arena sin su mar Música ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú me dispararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Me sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No te comprendo No entiendo, no entiendo qué pasó Si te di todo Quizá te diré más Dime qué faltó Dime qué sobró Dime qué pasó Pero dime algo Pues me estoy muriendo ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, no, no Se me ha inundado el corazón ¿Quién detendrá la lluvia en mí? Oh, mi amor Solo tú puedes pararla Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo Sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover Sigue lloviendo al corazón Go Yeah, yeah, yeah Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Sigue lloviendo al corazón Dime qué diablos voy a hacer Sigue lloviendo al corazón Le sigue lloviendo al corazón Le sigue lloviendo al corazón Oh, no, no En mis ojos no ha parado de llover No parado de llover No parado de llover No parado de llover No parado de llover Música Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia sobre el campanario, pues alguien murió. Un ángel cayó, un ángel murió. Un ángel se fue y no volverá. Música Él dejó dos lindos críos, una esposa valerosa y una selva en agonía. Cuando los ángeles lloran, es por cada árbol que muere, cada estrella que se apaga. Música Un ángel cayó, un ángel murió. Un ángel se fue y no volverá. Un ángel cayó, un ángel murió. Un ángel se fue y se fue volando en madrugada. Música Música Cuando los ángeles lloran, cuando los ángeles lloran, lluvia cae sobre la aldea, lluvia cae sobre la aldea, lluvia cae sobre la aldea. Música Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no. Oh, no, no, no. Quiero vivir en tus mundos, en tu dueño, quiero vivir en la casa de tus sueños, yo quiero todo contigo, déjame entrar. Dicen que soy un hippie indecente, no me importa lo que diga la gente, solo me importas tú, déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus oídos. Deja clavarme ya en la alberca de tus oídos. Deja clavarme ya y déjame entrar. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Deja clavarme ya en la alberca de tus ojos. Dejas lavarme ya y déjame entrar No sabes cómo te deseo No sabes cómo te he soñado Si tú supieras que me muero Por tu amor y por tus labios Si tú supieras que soy sincero Que yo soy derecho y no te fallo Si tú supieras lo que te quiero Podría verte todo hasta mis ojos Pero tú ya tienes ojos Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti No te vas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Conmigo tú alucinarías ¿Cómo no? Conmigo tú hasta el fin del mundo Contmigo yo me perdería Contmigo yo quiero todo y nada me hagas Pero tú ya tienes Pero tú ya tienes otro Un tipo frío y aburrido Un tonto que es un reprimido Eso no te pega a ti Eso no te pega a ti No te vas No, 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 no Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando las almas Oye mi amor No me digas que no Íbamos juntando los cuerpos Íbamos juntando los cuerpos ¡Échale, vampiro! No me importa lo que piensa la gente de mí Que si traigo el pelo de alguna manera ¿Por qué me gusta traerlo así? ¿Que por qué escucho ese tipo de música Si es la que me gusta oír? Critican todo lo que ven en mí Que inventan chismes que no son ciertos Con quien hablo, con quien salgo, con quien ando ¿Qué te importa es mi vida? Si yo no le hago daño a nadie ¿Quién eres tú para decirme cómo vivir? ¿Quién eres tú? Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? Me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues te animo ¿Por qué me vale, 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 me vale todo? No puedes criticar algo Por si conocerlo, si conocerlo primero Seré muy feo por afuera Pero muy bello por adentro Si eres una de esas personas Te tengo una solución En vez de estar fregando y molestando En vez de estar fregando y molestándome así Dedícate contra que está mal Porque me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así, Simón Me vale lo que piensen, hablen de mí En mi vida y yo soy así Porque me vale, 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 me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya ni modo Porque me vale, 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 me vale todo Mientras los reprimidos andan aburridos Yo no ando, me he jodido No tengo broncas porque soy yo mismo Háblen lo que quieran ¿Qué piensa y murmura la gente de mí? ¿Qué piensan los vecinos de mí? ¿Qué piensan los maestros de mí? ¿Qué piensa el autor de mí? ¿Qué piensan mis padres de mí? ¿Qué piensan mis suegros de mí? ¿Qué piensa todo el mundo de mí? Solo tengo que decir Me vale, me vale Pónganse al canto Porque el mundo gira rápido Pónganse al tiro O se quedarán atrás Porque me vale, vale, vale Me vale todo Me vale, vale, vale Me vale todo Si no me entiendes, no comprendes Pues ya ni modo Porque me vale, vale, vale Me vale todo Como yo te deseo Como yo te adoro Como yo te deseo Como yo te adoro Mariposas bailan en mi pecho El calor no se dispersa, amor Oye nena, te quiero besar De los pies a la cabeza, amor Me aprendes tanto Soy un lobo abriento Y la luna suelta el llanto En mis pupilas Entrás desnuda Siento que me ahogo en tu sudor Te deseo más Te deseo Yo te deseo Te deseo Yo te quiero Un tambor Sonó muy africano Es el pompín, pompín De tu corazón Un tambor Sonó muy mexicano Es el pompín, pompín De mi corazón Me aprendes tanto Soy un lobo hambriento Que el calor no se dispersa No se dispersa, amor Te abrazo fuerte No abran los ojos Mariposas bailan en tu pecho, amor Te deseo más Te deseo Yo te quiero Te deseo Yo te quiero Yo te deseo 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 Yo te quiero Yo te deseo 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 Gracias por ver el video 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 Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como pudiera un pez nadar sin agua Como pudiera un ave volar sin alas Como pudiera la flor crecer sin tierra Como quisiera poder vivir sin ti Pero no puedo, siento que muero Me estoy ahogando sin tu amor Como quisiera poder vivir sin agua Como quisiera calmar mi aflicción Como quisiera poder vivir sin agua Me encantaría robar tu corazón Como quisiera Como quisiera lanzarte al olvido Como quisiera guardarte en un cajón Como quisiera borrarte de un sofrido Me encantaría cantar esta canción Como quisiera dar la flor crecer sin agua 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 Como quisiera dolor crecer sin de lifestyle Como quisiera estar con la flor crecer sin agua Andarca la mirada no es justo no, bebé En este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Bebé, te lloré todo un río, y ahora lloré un mar Ya no me busques, ya es muy tarde, ya tengo otro amor Una chula sirena, que nada es mi piel Yo te perdono, no hay rencores Solo los dolores, mi alma está arañada Y ahora el suelo mojado, no es justo no beber Bebé, pero este mundo ya giró, y ahora te tocó perder Bebé, te lloré todo un río Bebé, te lloré a reventar Oh no, 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 no tienes corazón Oh no, no te vuelvo a amar Te lloré todo un río, y ahora lloré un mar Bebé, te lloré todo un río, y ahora lloré todo un río Te lloré todo un río, y ahora lloré todo un río Te lloré todo un río, y ahora lloré todo un río Te lloré todo un río, y ahora lloré todo un río Rayando el sol, rayando por ti Esta pena me duele, me quema sin tu amor No me has llamado, estoy desesperado Son muchas lunas las que te he llorado Rayando el sol, rayando por ti Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Que muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol A tu casa yo fui Y no te encontré En el parque, en la plaza, en el cine yo te busqué Te tengo atrapada Entre mi piel y mi alma Más ya no puedo tanto y quiero estar junto a ti Rayando el sol Desesperación Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Me muero por ti, viviendo sin ti Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol Y no aguanto, duele tanto estar así Rayando el sol Rayando el sol Desesperación 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 Es más fácil llegar al sol que a tu corazón Cayendo por ti, cayendo por ti Cayando, 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 cayando el sol Rayando, cayando, cayando, cayando por ti Llegando, cayando, cayando, cayando Salgo en un crucero hacia el mar, destino el Caribe Pero este barco no es normal, está en el alucine Eso es, solo el sexo femenino está presente A lo mejor, esto es un error o es que tengo suerte Yo, solo aquí lo quiero a suceder Con tanta mujer Perdido en un parco, perdido en sus brazos Con este barco en el barco, perdido yo En el aire una sensación, me cojo el piel tostada Me despierta cierta tentación, salgo de la cama Conmoción, las figuras van desnudas, bien bronceadas Excitación, sentimiento visceral, acelerar Yo, solo aquí lo que va a suceder Con tanta mujer Perdido en un parco, perdido en sus brazos Con este barco en el tabaco, perdido yo Perdido en un parco, perdido en sus bustos Con este barco en el tabaco, perdido yo Esto es demasiado Me siento devorado Estoy muy desahuciado Va a ser la solución Quédate en un parco, perdido en sus brazos Con toda su paleta, perdido en sus brazos Con este barco en el tabaco, perdido yo Perdido en un barco, perdido en sus brazos Con este barco en el tabaco, perdido en sus brazos Yo quédate en un barco, perdido en sus brazos Yo quédate en el barco, perdido en sus brazos Yo quédate en el barco, perdido en sus brazos Deixa y profijo Víde en sus brazos